Muchas gracias Nuria por tu presentación, muchas gracias también a la Fundación Amigos del Museo del Prado por su amable invitación a estar con ustedes con esta conferencia que realmente es una especie de tour de force poder reunir en una hora todo lo que Velázquez supuso para estos tres artistas, Manet, Picasso y Bacon que son quizá tres de los mayores pintores que han existido, desde luego lo es Picasso, pero también Manet y Bacon en los últimos 150 años. Realmente hablar de Velázquez aquí en el Museo del Prado es volver a una especie de ritornelo continuo porque Velázquez es la señal de identidad más acusada del museo. Antes de formarse este, en 1819, ya lo era en las colecciones reales para los más avisados. Recordemos cómo Menz, el neoclásico, Menz o el clasicista, habría que decir mejor, Menz señala la gran importancia que tiene Velázquez en pleno ideario antibarroco, como también Jovellanos y Zéan Bermúdez lo sitúan en la cúspide del arte español, a pesar de ser un artista barroco, y cómo Goya especialmente, y de ahí arranca la conferencia, puesto que muy a menudo la influencia de Velázquez pasa a través del tamiz de Goya, o los artistas que se fijan en Velázquez se fijan también en Goya, como veremos, y cómo Goya le considera como realmente su gran maestro junto a la naturaleza y junto a Rembrandt para el caso de los lavados. Bien, de hecho, Goya hace una serie de 13 aguafuertes que va a publicar, va a editar, basados en los cuadros de Velázquez, entre ellos Las Meninas. Estos aguafuertes, a pesar de que no tienen una difusión comercial, sí que son heraldos de fuera de nuestras fronteras de la obra del gran pintor sevillano, a través de una interpretación muy ceñida, como vemos, de Goya, que respeta muy bien, a través del claro oscuro del agua fuerte, esa valoración lumínica propia de la obra de Las Meninas y del resto de las obras de Velázquez. Lord Graham, en 1778, el embajador británico, manda cinco copias a Gran Bretaña de estos grabados, y una de ellas es para Reynolds, el gran artista británico, el presidente, el director de la Real Academia de Bellas Artes de Londres. También en la obra pintada de Goya, como se ha visto aquí, recordemos la gran exposición del retrato que comisarió mi compañero Javier Portús en 2004-2005, ahí en la sala 12, la sala de Las Meninas, se colocaron los diálogos entre los retratos de Goya y los de Velázquez. Uno de los más claros es el que se forja a través de esta visión de Francisco Cabarrús, en 1788, sobre las imágenes velazqueñas, tanto, como vemos, en el sentido gestual, el sentido casi deíctico del gesto, como en la ambigüedad espacial, en la supresión, o casi supresión, que en Goya todavía queda un resto, de entre el plano vertical y el plano horizontal, que propicia una ambigüedad del espacio, como una especie de un todo generado a partir de la figura y de su sombra, igual que había hecho Velázquez en varias obras, sobre todo en Pablo de Valladolid, y que es una obra muy influyente, también sobre Mané años después. También la especial habilidad que tuvo Velázquez en el retrato, y en concreto en el retrato de niño, el más difícil de todos, puede advertirse en este retrato de Goya, porque la capacidad para interpretar la infancia como un motivo dotado de autonomía, no como un proyecto de hombre, sino como el niño, como una persona cuyo psiquismo es tan importante como el de una persona mayor, esto es algo que aparece a partir de finales del siglo XVIII, se ve en grandes pintores como el propio Reynolds, pero se ve sobre todo en Goya. Pero ya se había visto también, por esa prodigiosa aproximación que logra Velázquez a sus modelos, en el retrato, por ejemplo, del príncipe Felipe Próspero, o en los retratos de la infanta Margarita. Igualmente, estos retratos al aire libre, con fondo de paisaje, que aborda Goya en la década de 1780, tienen evidentemente su punto de partida en otra serie de retratos enormemente influyente de Velázquez, que es, como vemos, los retratos de la Torre de la Parada, el príncipe Baltasar Carlos Cazador, u otros retratos de esa serie, donde esos fondos del Guadarrama van a inspirar, no solo a pintores de retratos, sino incluso a pintores de paisaje, como ocurrirá con Aureliano de Beruete a principios ya del siglo XX. Pero quizá el cuadro en donde más evidente es la huella de las Meninas, esa obra que él había grabado años antes, 22 años antes, es la familia de Carlos IV. Ahí vemos cómo también Goya aparece, no en esa actitud destacada con que se presenta Velázquez, cómo aparece en los cuadros en el último término, y cómo hay esa especie de disposición, no tan casual como en el caso de Velázquez, sino más ordenada, más en un modo de friso, lo cual ha hecho comparar innecesariamente quizá estos dos cuadros y en la comparación evidentemente Goya está por debajo de Velázquez, pero es que cualquier otro pintor, como veremos, lo está también. Sin embargo, es una obra maestra, es la obra que más fascinó a Renoir cuando vino en 1892 al Prado, a Madrid, aunque también le fascinaron las pinturas de Velázquez. Realmente la difusión de la obra de Velázquez no pasa solo por el Prado, sino que pasa también por las colecciones reunidas en la Galería de Luis Felipe de Orleans, expuesta en el Louvre entre 1833 y 1844, y vista por los artistas románticos y por los artistas realistas incluso. Y pasa igualmente por algunas exposiciones que se hicieron en Inglaterra, sobre todo la exposición de Manchester de los tesoros del arte británico, exposición que vio Whistler y que también supuso un punto de partida, su difusión en Inglaterra, igualmente otras colecciones importantes que llevaron obras de Velázquez allí, como la de Stirling Maxwell. Pero, sin embargo, a pesar de esto, fue el Prado el lugar donde era posible ver un Velázquez completo y en mayor medida quizá que ningún otro pintor de su categoría podía verse esto en un museo. Madrid no estuvo bien conectado por ferrocarril con Europa hasta los años 60 y, por tanto, era un destino complicado para la mayor parte de los artistas que, sin embargo, empezaron a venir, muy especialmente primero los británicos, como David Wilkie, que cayó fascinado por Velázquez, y después otros artistas como David Roberts o John Frederick Lewis, que vinieron en 1832, más tarde John Phillips. Después es el momento en que acuden los franceses, muy especialmente en la década de 1860, entre ellos Montvin y entre ellos también Degas, Astruc, que era crítico de arte, además de pintor aficionado, y es Astruc el que viene en 1864 y el que despierta la apetencia de Eduard Manet, amigo suyo, de hacer igualmente el viaje que ya era más sencillo a Madrid, cosa que hace en 1865. Previamente Manet se había fijado en la escuela española, igual que en la escuela holandesa, eran las dos escuelas heraldos del realismo, las dos escuelas del siglo XVII más realistas, frente a la francesa más clasicista, eran estas españolas y holandesas. Eran escuelas, además, que se recuperaron historiográficamente, sobre todo en el siglo XIX, y que comenzaron, además, a ser valoradas, muy especialmente a partir de las interpretaciones de los pintores más modernos. Y en esto Manet jugó un papel de primer orden. Por un lado, los holandeses, pero por otro lado, también los españoles, más desconocidos aún. Había algunos cuadros de españoles en las colecciones francesas, en el Museo del Louvre también, pero en muchos casos, como en este, se trataba de cuadros que no eran obra directa de Diego Velázquez, sino que eran de su taller, de su círculo, a veces obras incluso de artistas italianos que pasaban por ser de Velázquez. Todavía no estaba definido el canon de las pinturas propiamente velazqueñas. Entonces vemos cómo, pese a ello, ese aire familiar que tiene esta obra con la pintura de Velázquez sirvió de motivo, de inspiración, de copia realmente, para esta aproximación que hizo Manet a finales de la década de 1850, es decir, cuando tenía unos 28 años. Un momento de primera madurez en la obra de Manet. Un momento, además, en el que el artista, recuerden que el recurso a la copia era una de las maneras, no solo de formarse, sino de perfeccionarse y de buscar una afinidad electiva, podríamos decir, dentro de la gran pintura anterior. Las copias las había hecho Chéricol, las había hecho de Lacroix, incluso de Lacroix había copiado un supuesto Velázquez, que en realidad era Carreño de Miranda, y también Manet, como había además preconizado su maestro Tomás Couture, uno de los grandes pintores del eclecticismo, recuerden la decadencia de los romanos, ese gran cuadro que está en el Museo de Orsay, es obra suya, y Couture, que era maestro de Manet, defendía la copia como un modo de progresar estilísticamente, no solo como un modo de formarse, sino también como una manera de advertir cuál es el verdadero estilo, y entonces veremos a grandes artistas primero hacer copias y luego hacer reinterpretaciones, y este es el kit precisamente de nuestra conferencia. Aquí vemos cómo las copias de Manet suelen ser copias más diluidas, más disueltas en un trabajo del óleo, esto le pasa también con otros artistas, como Tiziano, en un trabajo del óleo más directo, más rápido, más espontáneo, que los originales del siglo XVII, que son más trabajados por capas y que tienen una contextura mucho más espesa. Y esto ocurre, fíjense la comparación, la mayor claridad, esto ocurre también con otra serie de pinturas que están inspiradas en la escuela española. Aquí tenemos el motivo de la puerta al fondo como aparece en Las Meninas, también el motivo del personaje del niño, de los caballeros, esos caballeros españoles, que aparecen igualmente en el título, también a finales de los años 50. De una manera muy clara, el bebedor de Absenta, un filósofo, una obra que apreció Baudelaire y que está relacionada explícitamente con el menipo. Aquí tenemos referencias, también en El niño con espada, a la pintura española. Referencias a cuadros como este, Felipe IV, cazador de la Torre de la Parada, igualmente, que estaba el Museo de Castres, pero que era depósito del Museo del Louvre, como vemos. También abordó Manet, tanto la acuarela como el grabado, igual que haría de Gá esta visión de Margarita, la infanta que aparecerá también en Las Meninas, también es de ese momento un poquito posterior, 1861-1863, antes del viaje a España. Es decir, que esta profundización de Manet, aquí está la obra original, a través de una fotografía antigua, esta aproximación de Manet, que tiene quizá uno de sus puntos más interesantes, más importantes, en este fragmento de un cuadro, que él recorta, porque en la parte más alta aparecía una corrida de toros y al final se queda con una obra modernísima, con este formato tan apaisado, El torero muerto, es una obra radicalmente moderna, pero inspirada, como de hecho se hizo notar, en esta obra que estaba en la colección Pereir, El soldado muerto, que se consideraba como obra de Velázquez y que ahora se considera como un anónimo genovés de los años 30, 1630-40, en un momento en que la indefinición entre la escuela española y ciertas escuelas italianas, como especialmente la napolitana, en algunos aspectos también la genovesa, esa indefinición todavía propiciaba esta ambigüedad en las referencias, como vemos. Sin embargo, el tema evidentemente es un tema español, es un tema goyesco, mucho más que evidentemente de cualquier otro artista, Goya es otro pintor, junto con el greco, que va a interesar a Manet, pero el que más le interesa es justamente Velázquez. Aquí vemos esa ambigüedad del espacio, no hay referencia, el cadáver parece estar flotando en ese espacio, hay una especie de planitud, recordemos el Manet del Pífano, recordemos también el almuerzo sobre la hierba y recordemos la Olimpia, estas tres grandes obras de Manet, que son ejemplos claros de bidimensionalidad y, por tanto, de modernidad. Es cierto que la estampa japonesa, por un lado, había propiciado esa interpretación, pero, por otro lado, igualmente, esta lectura tan particular de la obra velazqueña también permite desenvolver esa línea con toda frescura a la pintura de Manet. Bien, aquí tenemos también el filósofo, en el mendigo con ostras, que creo recordar que estuvo en el Museo del Prado cuando fue la exposición de Manet en 2003 y que se asoció claramente al retrato de Menipo. Igualmente, el actor de tragedia, Ruvier, como Hamlet, nos pone ante una figura totalmente teatral inspirada en la obra que hemos visto del bufón Don Pablos. Igualmente, aquí, en esta escena de estudio español, estamos viendo varios motivos. El cuadro dentro del cuadro, la imagen del taller, la imagen también del interior, la valoración de las sombras, la puerta al fondo, la disposición de la luz sujeta a ese estudio paulatino de áreas de luz. A ver si lo puedo. Creo que se ve. Sí, áreas de sombra, luz, sombra, luz, igual que en Las Meninas, una superposición de alternancias entre áreas iluminadas y en sombra, que es un recurso para dar una perspectiva muy clara al cuadro. Es decir, vemos cómo, en lo que hace Manet, la lección de Velázquez es múltiple. Por un lado, la interpreta hacia una bidimensionalidad en esos espacios. Por otro lado, sobre todo, cuando se fija en Las Meninas, lo interpreta como una manera de obtener un espacio enormemente profundo basándose en esa lectura de la luz. Esta obra la hace después de haber visto Las Meninas in situ en el Museo del Prado. Bien, al mismo tiempo, estábamos viendo cómo Las Meninas o estamos viendo cómo Las Meninas en esta variación que propone Degas es objeto de múltiples inspiraciones. No se trata aquí de una copia, evidentemente, sino se trata de una recreación girada como es propio también de un Degas que en este momento está también en plena formación, como vemos, tiene veintitantos años. Es el momento, además, Degas es un pintor muy culto, un pintor viajero, no solo va a Madrid, sino que va a Italia, visita los mejores museos, tiene su propia colección, entre ellos dos grecos, y realmente es un artista que es enormemente abierto a las posibles sugestiones de artistas del pasado, muy fundamentalmente artistas italianos, pero también artistas franceses, y algún artista español, sobre todo en el caso de Velázquez, también el greco. Aquí lo tenemos como la familia Beleli, que se ha comparado también en su materialización del espacio con el espejo a una reinterpretación muy moderna de las meninas, es una de sus obras maestras de este periodo de formación. También las figuras, la relación o falta de relación, más bien, que entablan entre ellas, hay dos figuras, a la izquierda la madre y su hija predilecta, y a la derecha el padre y su hija predilecta. Sí, pero el matrimonio y las hermanas no se vinculan entre ellas. Es algo que denota ese gusto de Gat, que también en el fondo es bastante verazqueño por captar de un modo lateral, oblicuo o muy sutil el verdadero psiquismo de los personajes. También la obra de Wiesler, que como dije, conoció a Velázquez directamente en la exposición de Manchester de 1857, nos permite advertir una temprana interpretación de este gran maestro, que luego va a ser uno de los grandes representantes del simbolismo, pero ya en los años 60 vemos esta armonía en verde y rosa, en la sala de música, una obra modernísima, podemos pensar aquí incluso ante una pintura que podría estar anunciando el gusto por lo decorativo propio de los Naví, pero sin embargo hay una captación también del espacio y una sutileza del gesto, sobre todo en la figura del centro que nos remite evidentemente a Velázquez, igual que nos remite tanto en el color como en la postura del gesto, esta otra obra de Wiesler, Armonía en gris y verde, la señorita Cecilia Alexander. También vemos aquí ese gusto por las transiciones de grises y con el negro en el lugar central que también son propias de Velázquez. Aquí, si nos damos cuenta, es una obra extraordinariamente bella en su cromatismo, aunque con una gama reducida extrema extrema En este sentido, nos recuerda evidentemente ese gusto de la escuela española por utilizar muy pocos tonos con una gran variedad de matices. También en el caso como de Manet o como de Goya de la presentación de la figura en el espacio ambiguo, pero aquí con un mayor relieve o con una mayor presencia de las sombras lo tenemos en estos arreglos en negro ser Henry Irving como Felipe II de España, como una representación de un disfraz y como un homenaje a la escuela española, como vemos ya en los años 70. También es homenaje al gran violinista español Sarasate ya en los 80. y paralelamente a estos pintores que podemos considerar como Manet, Degas, Renoir también, que son heraldos de una modernidad clara, sin embargo, también otros artistas que yo no diría que no son modernos, pero que sí pueden considerarse más eclécticos o más académicos como Carolus Durán que pasa incluso unas temporadas en España y que es un pintor extraordinariamente velazqueño, maestro de Ramón Casas también, vamos a ver una interpretación en otra clave muy interesante también de Velázquez, ese gesto contenido y esa valoración de los grises con ese fondo tan sumario como vemos. En la escuela española pasa lo mismo, realmente Velázquez es una especie de influencia que siempre está presente que no puede ser evitada podríamos decir desde la época de Goya con una continuidad perfecta pasando por Madrazo pasando por los pintores de la época de Rosales de Fortuny que hace las copias de los cuadros velazqueños sobre todo a la acuarela pero también al óleo y llegando hasta el final del siglo a Sorolla nos vamos a encontrar con que Velázquez no se le puede obviar es inevitable su presencia de un modo muy claro aquí asociado con Goya vemos por un lado los retratos de la torre de la parada y vemos por otro lado también la fuerza goyesca de la pincelada y de la apostura de la pose de la niña que es la hija del general Serrano en ese momento regente de España también entre los artistas norteamericanos que viajan muchos de ellos a Europa pasan algunos por Madrid como es el caso de Aikens que nos presenta estas obras o como es sobre todo el caso de Sargent que es quizá el más sutil en la interpretación de Velázquez recordemos como Whistler lo había sido previamente pero el caso de Sargent en esta obra que estuvo aquí expuesta al lado de las meninas la interpretación que hace es de un mundo de la corte de los austias enormemente elegante enormemente misterioso pero también con una especie de carga psíquica detenida como algo ominoso como algo que pesa negativamente sobre las figuras como un terreno un espacio o un ámbito rarefacto enormemente elegante pero al mismo tiempo un poco apartado de la vida como si estas niñas fueran unas doncellas en espera que están ahí un poco abrumadas por la escala de los grandes jarrones y que por la escala también de ese espacio hecho sutilmente de luces y de sombras en el caso posterior sabemos que ninguna de estas niñas fue enteramente feliz como si Sargent hubiera adivinado esa especie de vida posterior que habrían tenido en el caso en otro caso retratando a Whistler también un pintor americano retratado por otro pintor americano pero homenajeando a Velázquez en un pintor extraordinariamente velazqueño por otro pintor que también viene a España y se inspira en el maestro sevillano en el caso de Chase también en los espacios vemos como Velázquez está también animado por la colusión de otras interpretaciones como es esa perspectiva acelerada que habían utilizado Caibot Degas entre otros o igualmente está utilizando en esos años Toulouse-Lautrec Robert Henry que también viene a España que va a ser el maestro de numerosos pintores americanos y va a difundir el gusto por lo español en este caso visto bajo una óptica más global menos sutil más realista más elemental que en el caso de los maestros anteriores o en el caso español de Sorolla con esta obra que realmente es un homenaje a las meninas cuyo cuadro está también al fondo con esta ampliación del espacio con los espejos y con la disposición de las figuras está en concreto la hija mayor nos recuerda Isabel de Velasco claramente incluso en el colorido de los grises está patente esta asociación pero como vemos en el caso de Sorolla ya en esta época en 1905 esta influencia de Velázquez llegaba hasta aquí Sargent Sorolla son los últimos grandes maestros a los que la influencia velazqueña les permite volver una y otra vez sobre el motivo del retrato especialmente del retrato de grupo no solo del retrato individual a partir de ellos ya la lección de Velázquez empieza a decaer y son otros artistas fundamentalmente el greco aquellos que más van a interesar a los pintores de las vanguardias sin embargo vamos a ver cómo Velázquez va a reaparecer bajo otras ópticas muchas décadas después en esos años o muy poco antes que Sorolla diez años antes vemos cómo el Picasso jovencísimo que viene pasa por el Museo del Prado en un viaje desde Málaga con 14 años es capaz de copiar ya de individualizar el interés que tienen los bufones es cierto que va con su padre que realmente como cualquier otro pintor de su generación veía en Velázquez a la gran figura esto era un dogma de fe en la valoración artística en la psicología artística del momento y entonces también Picasso se da cuenta como vemos elige sólo la expresión del bufón esa manera que tiene Velázquez de dar humanidad a estos personajes marginales le mueve a Picasso a una simpatía y efectivamente es lo que capta igual que en El niño de Vallecas esa perturbación psíquica que sufre es tratada también con un extraordinario cariño y una extraordinaria dignidad en un cuaderno de apuntes aquí vemos como en el libro de copistas ya no dibujos en carnés sino obras pictóricas vemos como Pablo Ruiz que así de ese modo se inscribe hace un estudio de Velázquez que puede ser alguno quizá el retrato de Felipe IV o algún otro aquí vemos como también en el viaje que hace en la estancia más que viaje porque es un curso académico que no llega a completar porque se va en mayo pero que le permite acceder a la Escuela Especial de Pintura Escultura y Grabado en la Academia de Bellas Artes también en sus carnés de apuntes vemos como aquí están obras de Velázquez entre ellas Las Meninas y entre ellas también Felipe IV a caballo que estamos viendo aquí esta es la copia que hace en ese momento en 1897 no 87 sino 97 aquí están los dos cuadros en una exposición que se hizo en el Museo Picasso el original y la copia velazqueña la copia picasiana de Velázquez vemos como se trata no de una reinterpretación sino de una copia y aquí tenemos ya lo que sí que es una especie de mirada muchísimo más evolucionada y muchísimo más transustanciada en una pintura que presentó a una de las exposiciones nacionales de Bellas Artes y que fue durante un tiempo la única pintura de Picasso que hubo en España porque no la recogió la mujer en azul hoy en el Reina Sofía que nos muestra pues esa vigencia de Velázquez en el guarda infante pero también de Goya en la expresividad del rostro sin embargo el verdadero motivo velazqueño fueron las meninas las meninas para él supuso una especie de desafío podríamos decir en el momento en el que en 1957 viviendo en la Californía en esa quinta o en esa gran casa de gusto un poco neoárabe con una gran iluminación con grandes espacios descubre el valor de la luz y se plantea en ese año durante los meses que van entre el 15 de 17 de agosto de 1857 y el 30 de diciembre en esos cuatro meses y medio se plantea una serie completa de 44 variaciones al óleo sobre la obra de velázquez de hecho se encierra en el segundo piso para que nadie le perturbe realmente no deja entrar a nadie en su estudio y es una especie de obsesión la que tiene por dar salida a su réplica a velázquez de algún modo claro en 1957 Picasso ya era una figura consagradísima desde hacía varias décadas había estado en todos los grandes movimientos en los más pictóricos de las vanguardias había sido el inventor de la más renovadora vanguardia como era el cubismo y en esa época según algunos autores había una falta de ideas en Picasso entonces por eso es cuando hace primero la serie en homenaje a de la Croix basada en las mujeres de Argel que antecede directamente y esto es un dato muy a tener en cuenta a la serie de las meninas después la serie de las meninas después la serie del almuerzo campestre de Manet después la serie basada en el rapto de las sabinas de Poussin es decir hace recreaciones de grandes maestros maestros con los que dialoga como si él ya gran maestro fuera a la manera de Rubens cuando vino a España y copió todos los cuadros de Tiziano rehaciendo algunos modificando algunas cosas para medirse con él y para de algún modo mostrar que él también era un pintor equiparable o superior incluso a Tiziano que es lo que de algún modo quiere mostrar Picasso en ese enfrentamiento con estos grandes pintores pintores dos de ellos Poussin y Velázquez del siglo XVII es decir el gran siglo de la pintura y pintores los otros dos Manet y Delacroix pintores del siglo XIX es decir dos grandes maestros inmediatamente anteriores a él pero que estaba en la génesis de la pintura verdaderamente moderna entonces vamos a ver rápidamente algunas de estas 44 obras de Picasso de las cuales cinco pudieron verse en aquella exposición Picasso Tradición y Vanguardia que recordarán que se expuso en el Museo del Prado nada menos que en el lugar central aquí está el busto de Juan de Villanueva normalmente aquí está debajo el retrato de Carlos V en Milberg por Tiziano y aquí a la izquierda está la sala 12 la sala de las Meninas pero aquí vemos dos de los mejores estudios de conjunto de Picasso en esta serie y aquí el primero de ellos al óleo en grises flanqueado por dos recreaciones de la infanta Margarita aquí vemos como realmente esto era una especie de túnel del tiempo como al fondo esa distancia física era el trasunto de la distancia temporal que existía entre 1957 y 1650 es decir 300 años pero realmente este montaje ponía de relieve esa especie de diferencia evidente que había entre unas y otras obras este es el primer boceto que hace en un lápiz a color en donde vemos con referencia al original el hiperdesarrollo en altura de Velázquez en el fondo Velázquez es el creador con el cual se mide el artista es el pintor por tanto para Picasso en un primer momento es lo más importante es lo esencial por eso aparece casi mayor que el cuadro que está pintando a diferencia de lo que ocurre en el original vemos también el resto de los personajes en su escala más o menos en relación con el espacio natural un poco mayor los dos guardadamas y aquí vemos el retrato de los reyes en el espejo y el aposentador nieto al fondo las figuras de los cuadros con las X y en que se han convertido las lámparas que están en profundidad en el cuadro de Velázquez se han convertido en dos ganchos situados como va a ser habitual en la serie en el mismo espacio en la misma línea como estamos viendo entonces hay una visión como vemos de reducción casi al plano de todo ello una reducción gráfica que es el punto de partida ese 16 de agosto porque enseguida va a hacer la serie de óleos es muy interesante la confesión que hace Pablo Picasso a su secretario y amigo Jaume Sabartés en 1953 lo publica después en su libro Las meninas y la vida en su primera edición en el 59 dice esto que tenemos aquí que es un punto de partida para comprender si uno se pusiera a copiar las meninas al llegar a cierto punto y si el que copiase fuese yo me diría que tal sería variar un poco es decir poner a esa figura un poquitín más a la derecha o a la izquierda probaría hacerlo a mi manera esto lo dice cuatro años antes de abordar la serie es decir le está dando vueltas a este gran cuadro entonces al modificar una parte el cuadro como una especie de mecanismo de relojería implicaría que se modificaría también la luz se cambiaría todo y entonces el artista tendría que descifrar lo que ocurre es decir para Picasso Las meninas es como una especie de rompecabezas es como una especie a veces de caleidoscopio en donde el cuadro funciona de un modo que él va violentando para ver que sale es una especie de prueba en donde Picasso sale siempre airoso pero en cuyo recorrido a través de las series no hay una conclusión no hay el cuadro definitivo el cuadro que resume no hay un punto de partida y un punto de partida es ese dibujo y el primer óleo que veremos en grises ni hay claramente un punto de llegada porque se van desvaneciendo los cuadros de conjunto y al final Picasso lo que hace son estudios individuales es decir al revés de lo que hubiera parecido de algún modo es un camino que no conduce a ninguna parte fuera de sí mismo eso atestiguaría una especie de fracaso en Picasso como se ha dicho o una especie de triunfo como pintor experimental por excelencia que no persigue nada fuera del ámbito del cuadro sino dar respuestas dar posibilidades y dar como vemos unas ampliaciones de lo que es la visión de una obra maestra de una pintura a través de un pintor maestro bien vamos a ver entonces como de estos 44 lienzos él hizo también otros lienzos relacionados de algún modo sobre todo una serie de pichones de palomas que hace que le recuerdan mucho a su padre y que no vamos a ver aquí es muy importante el hecho de que estos cuadros fueran donados por Picasso al Museo Picasso en memoria de Sabartés de tal modo que se pueden ver allí este es el primero de ellos ese 17 de agosto y vamos a fijarnos como Velázquez como en el dibujo asume esa posición eminente fíjense que tiene dos paletas como si fuese un pintor realmente dotado de un prodigio una prodigiosa habilidad técnica para sujetar al mismo tiempo las dos paletas y para cargar en una de ellas el pincel de pigmento y está ante un cuadro que está también sometido a una especie de tratamiento quebrado como vemos de planos no tan acusado ni tan orgánico como en el caso de Velázquez pero también que participa de ese mismo sentido de descomposición cubista que sin embargo no asumen el resto de los personajes o planos o blancos o bidimensionales estamos viendo como Velázquez abre las ventanas como en la Californi que estaban abiertas en este sentido lo que le dice a Penrose Roland Penrose que autor de una monografía sobre Picasso es interesante decía que su propósito lo que iba a hacer abriré las ventanas dice me pondré detrás del lienzo y quizás pase algo quizás pase algo efectivamente pasa todo esto no es muy interesante en el fondo la figura de Nieto como el aposentador como aparece como una especie de silueta oscura sobre fondo claro un recurso que le pone en valor y que le acerca al primer término y también la intrusión de Lump el perro que tenía Picasso y Jacqueline con la que vivía entonces ese perro Teckel que aparece como un modo de introducir aspectos de la propia vida de Picasso para hacerse con ese espacio es como una especie de recurso de intrusión del propio pintor en el espacio sagrado o mítico de las meninas coloca en vez del noble Mastín pues este perro Teckel con esta silueta de algún modo humorística pero realmente el cuadro que se conocía históricamente como la familia así lo llamaba Jovellanos en el texto que escribió sobre el boceto que él poseía llamado boceto en realidad era una copia del retrato llamado La familia en esa familia de real que pinta Velázquez Picasso poco a poco va a ir introduciendo aspectos de su propia familia de hecho la figura preeminente de Velázquez que tenemos aquí fijémonos en comparación otra vez con el cuadro como en la obra de Picasso llega hasta aquí la relación entre enorme cuadro y la figura de Velázquez está cambiada por completo como vemos también a la derecha vemos las ventanas la diferencia con la sutileza velazqueña la claridad picasiana vemos también como en estos años el vivir en Niza donde había vivido Matisse y donde realmente Matisse era la especie de alter ego de Picasso hasta que murió también hay un homenaje a la pintura matisiana en esta obra Las Meninas el conjunto sin Velázquez también de este mismo momento y es muy interesante el compararlo con la serie que anteriormente había hecho Picasso basada en las mujeres de Argel de Delacroix que la había abordado en dos obras en 1834 la primera y la otra un poco posterior fijémonos como en la obra de Delacroix hay también la figura que descorre como nieto la cortina también la puerta al fondo y una visión casi de friso de las figuras pero es un espacio que no es el espacio del palacio real sino que es el espacio del burdel del harén en realidad pero que a Picasso le recordaba sus propias obras maestras las señoritas de Aviñón el espacio del burdel de algún modo le recordaba en esta época cuando hace esta serie las mujeres de Argel según Delacroix en 1955 es decir dos años antes esa obra maestra que era las señoritas de Aviñón le recuerda entonces vemos a Picasso confrontarse sobre todo en este momento vemos como la figura de Jacqueline en la última de las versiones de las mujeres de Argel ocupa el mismo lugar y también plantea una disposición bastante similar en la descomposición de planos y en su monumentalidad casi no cabe en el espacio con respecto a Velázquez es como si ese lugar de Jacqueline fuera el lugar de Velázquez de algún modo está mostrando la continuidad entre ambas series aquí tenemos igualmente la puerta hacia el fondo las figuras recortadas en ella y el resto sujeto a esa descomposición cubista bien vemos como después de estas primeras este primer o estos dos grandes cuadros que son de conjunto el artista va a polarizarse en la menina en la infanta marguerita que está como vemos recibiendo el búcaro de manos de Isabel de Velasco el búcaro tiene aquí un gran protagonismo como estamos viendo pero también esta figura de la infanta margarita va asumiendo unos rasgos que progresivamente se parecen a la hija de Picasso a Paloma Picasso en esa época es decir es un rasgo más de asunción por parte de Picasso de apropiación de Picasso que se adueña de las figuras de las meninas y que realmente no solo del perro sino también de la infanta también en el caso como vemos de Velázquez que ocupa el lugar que había ocupado Jacqueline y que poco a poco va a tender a desaparecer llega un momento en que él no sabe qué hacer con Velázquez porque él está él ya está el propio Picasso entonces de algún modo sobra Velázquez Velázquez ya está suficientemente en el cuadro debe pensar el propio pintor estamos viendo en efecto como en los siguientes estudios de conjunto este estuvo en el Prado la figura velazqueña se va difuminando se va aplanando y se va haciendo menor y aquí desaparecen los reyes pero sin embargo en el espejo funciona como una especie de elemento nuclear de origen caleidoscópico es decir toda esa especie de descomposición de planos como un laberinto caleidoscópico realmente del cual sólo se libran la infanta y en parte Nicolásillo Pertusato el enano que está a la derecha el resto está sometido a esa descomposición sólo los niños no están sujetos a ella y quizá el perro también y el aposentador Nieto que parece ojo parece estar pintando parece como si el propio Picasso se hubiera desplazado aquí y esto se hubiera convertido en vez de puerta este batiente en el bastidor parece como si estuviera pintando con el ademán del autorretrato de Goya en la academia en estos años pero es muy interesante como ese origen caleidoscópico parece partir de aquí y expandirse hacia todo el cuadro es uno de los estudios más importantes una de las interpretaciones más claves de lo que Picasso está persiguiendo fijémonos como un día después esto está hecho en un día además ojo que ya en estos momentos Picasso no le da muchas vueltas está está cambiando y el pincel va solo unido a la mente está hiperconcentrado no sale del estudio no permite que entre nadie y el resultado es este que en un día hace esta obra que podemos considerar una obra maestra 129 por 161 centímetros perfectamente resuelta como vemos y sin embargo al día siguiente sin dilación con total continuidad hace una obra totalmente diferente una obra muchísimo más bidimensional el caleidoscopio ha desaparecido es una obra que nos recuerda algo a los tres músicos a ese poscubismo sintético y en donde las estrellas en lo que se han convertido las lámparas en esta especie de nocturno las estrellas también suponen una referencia a un mundo mágico a un mundo astral es una obra que nos recuerda también en cierto modo algo a Matisse y a su visión de limpidez de pureza como vemos y vuelve otra vez al caleidoscopio poco después el 2 de octubre de ese mismo año todas son de esos cuatro meses vemos como nuevamente el cuadro aparece con una visión totalmente fragmentada descompensada con respecto al resto de las figuras y como todo ello se convierte en algo que tiene debido al color que utiliza algo de feria de barraca de feria este conjunto también la vuelta otra vez a la serenidad dos días después en este caso con una visión nuevamente más bidimensional en triángulos más geométrica también en donde la figura de nietos se empequeñece es como una especie de origen aquí del cuadro desaparecen los reyes y el espacio se convierte en algo emanado desde este punto tan pequeño esta puerta tan pequeña Velázquez se retira para formar cuerpo con María Agustina Sarmiento y la infanta se retira del cuadro que queda solo y aislado como vemos hay una serie de estudios a continuación de varias figuras en donde cambia la posición de algunas de ellas como vemos aquí con María Bárbola son estudios enormemente sugestivos enormemente libres como estamos viendo a veces más planos donde María Bárbola es una figura que va oscilando va cambiando siempre vemos como Nicolás Pertusato tiene un protagonismo y una escala superior a las otras figuras es un personaje que le interesa especialmente y el perro ya se convierte como vemos pues en una especie de figura de animación casi aquí tenemos la presencia de los blancos esa claridad también en cierto modo matisiana una vez más y la clave que nuevamente vuelve a asumir la figura del aposentador como si a pesar de estar en el fondo fuera él el que proporcionara esa especie de referencia a la pintura esa especie de clave estamos viendo como mientras que Velázquez prolonga la espacialidad del pintor del espacio pictórico hacia el espectador Picasso no hace nada de eso Picasso se mete dentro del cuadro olvida el espectador olvida la espacialidad y realmente hace otra cosa totalmente distinta en estos momentos ya se ha olvidado de Velázquez totalmente apenas aparece el propio pintor en la composición y son estas figuras del lado derecho las protagonistas aquí estamos viendo como a veces recurre a una pintura que se ha comparado por San Grace Galaxy con la pintura de los expresionistas hasta actos norteamericanos pero sobre todo de De Kooning que en esos momentos estaba en vigor ya estamos en los años 50 pero sin embargo es una derivación de Picasso hacia algo mucho más pictórico hacia lo que él mismo va a desarrollar a finales de los 60 y principios de los 70 con su serie de los mosqueteros por ejemplo en donde va a ser una de las referencias de la recuperación de la pintura después de los conceptualismos a finales de los 70 ya en los años 80 este tipo de pintura en el año 57 parece anticipar esas derivas hacia una pintura muy suelta muy de brochazo a veces tosca aparentemente de los años finales de los 60 y principios de los 70 en la tardía vejez ya de Picasso y la obra final como vemos es una especie de restricción Picasso se retira ya no aborda el cuadro entero no lo había hecho en las últimas imágenes sino por grupos y ya realmente aquí vemos como una conversión de la infanta en una menina en Isabel de Velasco que aparece saludando con ese ademán teatral que ilustra el gusto por el teatro de Picasso que está en la base también de sus mosqueteros y que cierra de este modo la serie como saliendo a saludar de algún modo después de haber hecho los 44 lienzos como si el artista saludara a través de esta imagen interpuesta bien aquí está uno de los mosqueteros que decía que preconiza o anticipa la vuelta a la pintura a finales de los 70 es un homenaje directo no solo a Velázquez sino a El Greco como ven en el título y también a Rembrandt las tres figuras claves o tres de las figuras claves de su arte en esta época ya final cuando Picasso tiene 86 años y vamos a terminar solo con una figura ya también enormemente importante desde luego no tan central como Picasso pero sí muy relevante que es Francis Bacon es un gran amante de la pintura recordemos que él murió en Madrid en el año 92 venía periódicamente al Prado compañera Manuel Amena lo recibía a veces el director entonces del museo Alfonso Pérez Sánchez tenía un trato con él y realmente le facilitaban el visitar el museo los lunes museo cerrado para que pudiera estar cómodo ante los cuadros siempre de Velázquez que venía a ver cuando se hizo en 1987 en la National Gallery una exposición en donde titulada El ojo el ojo que elige el ojo del propio Bacon se le pidió que eligiera algunas obras y él eligió la Venus del espejo que es una de las obras claves de Velázquez y la gran obra maestra junto con el Inocencio X que no está en el Prado son además las dos obras que influyeron sobre todo la aproximación a Velázquez de este pintor de Francis Bacon estamos viendo entonces como en este en este tríptico la derecha la parte derecha nos está recordando una actualización de Las Meninas realmente el cuadro visto por el dorso el bastidor y la figura no en este caso de pintor sino una figura de fotógrafo Bacon valoraba muchísimo la fotografía partía a menudo de la fotografía en sus originales y tenía un amigo fotógrafo Nigel Henderson que le suministraba le suministraba obras y que realmente tenía un contacto muy estrecho con él entonces esta visión moderna del mundo de Las Meninas la vemos ya en este tríptico de 1974 y estamos enlazando de algún modo con el Picasso que 17 años antes había hecho aquella serie de 44 pinturas el cambio es totalmente radical como vemos y es ya un pintor de otra generación separado por Picasso nada menos que por 28 años en realidad son dos generaciones es un momento además en donde Bacon aclara sus pinturas su color quizá por influjo del arte pop al cual no desemboca pero que al cual sin embargo no puede permanecer totalmente ajeno pero vemos como el contraste con los negros velazqueños está servido aquí de un modo también enormemente original porque ese negro nos habla de los negativos fotográficos también otra mirada velazqueña es este mundo en movimiento el hombre con perro de 1953 el brillo de la cadena nos recuerda los brillos de las imágenes de las obras de Velázquez pero también el movimiento de lo más trivial ese movimiento de las figuras la apariencia lo que intenta captar Velázquez que es un momento un instante lo que aparece en ese suceso concreto en ese momento Bacon estaba obsesionada por el movimiento tenía un resumen una versión abreviada de la gran obra de Edward Muybridge publicada en los años 80 titulada Human and Animal Locomotion publicada en el año 87 exactamente en 11 volúmenes pero lo consultó un resumen en instancias de un amigo suyo Dennis Worthmiller entonces esa visión de Muybridge que es el conjunto con Jules Marry es el inventor de la fotografía continuada el fusil fotográfico que permite captar en instantáneas sucesivas y analizar el movimiento en su descomposición los móviles eso le interesa muchísimo a Bacon y no en vano esta obra se ha comparado también con aquellas de Giacomo Bala el pintor futurista en donde se refiere al movimiento de un perro también pero fijémonos los grises y los negros también muy velazqueños pero la obra la obra del espejo que fue la Venus del espejo que fue la obra elegida entre las de la National Gallery una de ellas por Bacon está también en algunas de sus aproximaciones en donde intervienen los espejos en estos tres estudios de la espalda masculina hay también una transposición del mundo velazqueño al mundo del reflejo en el espejo particularmente como vemos en el cuadro de la derecha recordemos que Bacon a pesar de hacer trípticos no hace una continuidad entre ellos siempre dice que se enmarquen separadamente y se expongan separados por intervalos y eso se hizo aquí en 1900 en esta presentación también tenemos esta otra obra estudio de George Dyer su amigo en un espejo donde el reflejo es también muy relevante cierto que no hay la sensualidad femenina de la Venus de Velázquez pero sí que hay una visión enormemente intensa de esa especie de relación que el artista mantenía con Dyer una relación homerótica y que se ve trasladada en este caso al espejo y a la propia imagen violentada pero sobre todo al espejo lo tenemos aquí también en este otro tríptico que hace en memoria ya una vez fallecido Dyer en donde la parte de la derecha nos vuelve a poner en contacto con esa doble presencia en este caso del espejo que aparecía en la Venus igualmente igualmente en estos tres estudios al pie de la crucifixión estamos viendo en un lugar central el protagonismo de las nalgas de algún modo es una especie de anti Velázquez puesto que frente a la belleza la sensualidad y a la salud que emanan del motivo del desnudo velazqueño aquí tenemos todo lo contrario la enfermedad la deformación la crueldad de estas tres figuras como erinneas que aparecen en el tríptico de Bacon pero sin duda la figura más relevante entre las velazqueñas que inspira la única podemos decir serie de Bacon que es la dedicada a los papas es este inocencio décimo en esta serie es muy interesante porque son unos 50 retratos más los que debió destruir que no debieron ser pocos realizados entre 1949 y 1971 de los que después de algún modo abjuraba el artista decía para qué haber hecho esto le decía David Silvester realmente él empezó en 1946 a trabajar con esta obsesión por esta obra en un principio aparentemente no llegó a haber nunca pero esto no está claro sin embargo las primeras aproximaciones están hechas sin duda a partir de fotografías o de imágenes esta es una de las reproducciones que él coleccionaba del retrato tenía muchas son como vemos muchas de ellas en blanco y negro o muchas de ellas en el color hay que pensar que el color en los años 40 cuando él empezó a comprar estas fotos era un color en sepias era un color a veces en tonos no muy claros no muy vívidos y eso explicaría el color magenta o el color violáceo como vemos que la muceta del papa tiene en lugar de ser rojiza como ocurre en el original es muy interesante porque estas reproducciones el propio Nigel Henderson hablaba de ellas como imágenes estresadas las que hacía él en sus fotografías él fotografiaba una obra luego la doblaba doblaba el positivo y la volvía a refotografiar con lo cual la imagen estaba estresada estaba manipulada y algo así le interesa mucho a Bacon no le interesa la imagen nítida no es un pintor con un estudio ordenado sino que su estudio era verdaderamente tremendo polvoriento lleno de pintura desordenado pero en donde había un espesor que al artista le convencía o que le inspiraba para crear sus cuadros necesitaba ese magma y esa especie de superposición de estratos y entonces esas fotografías iban tiñéndose con trozos de pintura con borrones con pigmentos y por tanto eran pictóricas en sí mismas transgredían el ámbito de la imagen fotográfica para adquirir una propiedad verdaderamente pictórica y azarosa que es otro elemento que aunque Bacon nunca se declaró surrealista decía que odiaba el surrealismo sin embargo ese azar interviene decisivamente en su pintura entonces vamos a ver como ya un año antes de empezar esta cabeza primera hace un conjunto de seis cabezas entre las cuales esta nos muestra varias cosas la deformación del rostro esa deformación extrema para convertirlo no ya en una forma animal sino en una forma subhumana una forma casi celular hay que pensar que el surrealismo había hecho esto los picassos del periodo dinar que habían fascinado a Bacon lo habían hecho también y realmente en los años 20 entonces todo eso finales ya de los 20 todo eso está presente en esta obra que en el fondo es una obra también en grises muy sobria que tiene ya algunos de los elementos de las imágenes del Papa esa deformación y también la aparición de esa estructura lineal que estamos viendo aquí que va a convertirse en una especie de espacio o de superestructura emanado de la figura que la completa y la aísla en el espacio es muy interesante esta forma de componer la figura con estas estructuras vamos a ver ya como en la cabeza sexta que es la primera aproximación a la figura del Papa aparece un tercer rasgo no solo la deformación del rostro subhumano no solo también la estructura que está presente sino un tercer rasgo que es el grito del Papa la figura del Papa que es hierática claro uno no puede pensar en inocencio décimo de la gran familia Doria Panfili gritando de esta manera a la hora de ser retratado sino que hay una contención extrema que luego Velázquez desentraña por eso dice tropo vero demasiado verdad demasiado verdadero pero sin embargo Bacon lo que hace es hacerle gritar de este modo acentúa esa dimensión casi subhumana en estos años estaba fascinado por un libro de las enfermedades de la boca y decía que quería pintar como pintaba Monet y como pintaban los impresionistas con esos rosas pintar esas imágenes de la boca en sus cuadros pero en el fondo nada nos recuerda a una pintura impresionista aquí hay que recordar también a George Batalle que en ese momento también ve en la boca el órgano de pulsión sexual por excelencia y hay que recordar desde luego a Freud también el grito es violencia pero también la boca abierta esa expresión de sexualidad directa en el fondo la gran serie del papa a que nos remite que es la figura del papa para Bacon es una figura de autoridad para la historia del arte que hace desmitificando desmitificando también su figura de autoridad personal que es no es otra que la de su padre su padre que era su padre se dedicaba a la preparación de caballos de carreras una figura admirada por el propio Bacon y una figura que le rechaza en cuanto descubre que su hijo se viste con ropas de mujer le rechaza totalmente entonces Bacon claro tiene un gran problema con la figura paterna y en ese sentido David Silvester le preguntó bueno los papas no son un trasunto de tu padre y Bacon dijo no ni hablar pero bueno esto es lo que dice el artista no hay en toda su obra otro ejemplo de serie tan nutrida ni ejemplos de series porque Bacon además decía que el artista debía procurar no fatigar los mismos temas no aburrirse con ellos cambiar continuamente para no quedar prisionero de ellos y de algún modo solo lo incumple en esta obra también la serie de crucifixiones que no es en realidad una serie sino que son aproximaciones distintas pero sí que es el otro gran tema que propicia numerosas aproximaciones nos permite ver también esa relación con la figura del padre porque Bacon se identifica con el crucificado con Cristo y la séptima palabra elí elí lama sabactaní Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? es una especie de rechazo del padre de algún modo le echa en cara que le ha abandonado igual que a Bacon le abandonó su padre o le abandonó moralmente su padre también tenemos un cuarto elemento muy interesante que son estas especies de cortinas que aparecen aquí y que no sabemos si están delante o si están detrás de la figura del papa en el fondo están en medio están asociadas a la figura del papa esto es un trasunto también de algún modo fotográfico en blanco y en negro de las propias cortinas que él tenía en su estudio y que aparecen en las imágenes que tenemos de él y de algún modo es una manera de enturbiar también la nitidez de la imagen de vincularlo con una ambigüedad pseudo fotográfica podríamos decir sobre la que resalta finalmente la claridad extrema y la vivacidad de los tonos violetas animados con los visos en blancos de la muceta del papa aquí el efecto de las cortinas se hace todavía muchísimo mayor es una especie de barrotera que de algún modo aprisiona más aún al papa no está ausente como vemos la superestructura lineal en forma cúbica pero estas cortinas que caen ahora verticalmente aparecen aprisionando verdaderamente al papa y confinándolo habría que decir qué palabra confinándolo en un espacio ajeno al del espectador como si no pudiera salir de ahí metiéndolo en una cárcel en muchos de los cuadros de Bacon se siente una angustia por eso el ver la exposición del Prado o la de Londres que se hizo antes era una experiencia doble por un lado el disfrutar con la pintura por otro lado salía uno pues verdaderamente abrumado por esta colección de imágenes en donde veíamos toda esa manifestación del encierro a sí mismo es como si Bacon se encerrara a sí mismo encerrara al papa encerrara a su padre encerrara la figura y encerrara la vida en el fondo en esa disposición de la cual no puede salir es como una especie de cárcel perpetua y en este sentido es una de las obras que se dio por perdida en algún momento pero que apareció después es una de las obras más relevantes de toda la serie vemos como en parte se puede pensar que puede haber sido inspirada por esta aproximación de Tiziano al retrato del cardenal Filipo Arquivio pero sin embargo el efecto que hace la obra de Bacon es distinto a esa sutileza tizianesca que permite esa especie de transparencia a partir de un velo recurso por otro lado clave en la historia del arte desde la escultura de los paños mojados hasta esa disposición de veladuras que a veces utilizan los grandes maestros vemos también como el espacio ya avanzado en los años 50 ese espacio que ahora no presenta abarrotes pero sí que tiene cada vez más marcada la imagen del trono las infraestructuras cúbicas o superestructuras perdón cúbicas otras no rectilíneas sino curvas y otras también abovedadas se hace el espacio más grande es como si esa arquitectura que no está presente en el cuadro de Velázquez apareciera aquí por invocación del propio Bacon pero estamos viendo cómo deriva todo ello de la imagen es decir Bacon utiliza primero como núcleo la forma del Papa la figura del Papa y después van apareciendo todos estos elementos como emanaciones que lo aprisionan que lo sujetan y que lo encierran en un espacio sombrío negro donde esos tonos violetas y ocres pues solo se animan con algunos destellos o fogonazos blancos que son otro recurso eminentemente pictórico que usa propio de la tradición expresionista evidentemente hay ese horror ese horror a lo estático esa especie de horror versoniano se ha dicho recordando pues como versón señala que el tiempo es algo eminentemente continuo y que el espacio también lo es hay esa continuidad y ese espacio comienza a poder verse como girando sobre sí mismo como en rotación eso pasará más bien con los desnudos que con las figuras del Papa que son más estáticas pero de algún modo acontece en esta obra también tenemos otra de las mejores que es este estudio del año 53 donde recupera el grito recupera las cortinas como vemos aquí recupera este haz que hemos visto en las dos obras anteriores este haz de pinceladas enormemente sueltas que parecen emanar centrífugamente de este mismo centro por un lado está el vestido papal pero por otro lado estas pinceladas lo amplían de algún modo todo ello aparece como una especie de impronta la cabeza es una impronta y el respaldo del trono es también algo parecido a una impronta como si se hubiera a fuerza de estar confinado como si se hubiera convertido casi en un plano la figura del Papa después esta otra que es más ilustrativa podríamos decir porque convoca aquí la imagen de Rembrandt la imagen también de Soutine uno de los pintores predilectos en estos años del artista aunque luego abjura de él dice que no es interesante pero estamos viendo duplicada esa impresión del horror y duplicada la referencia a dos motivos uno el Papa y otro la res desollada con la cual se identifica el propio Bacon él cuando entra en un matadero dice piensa que las carnes de las reses colgadas de los ganchos son la suya propia él mismo cuelga de allí y de algún modo entonces si ponemos en relación ambos personajes sería Bacon esta figura un trasunto de su propia psique estas figuras de bueyes colgados mientras que la figura papal ajena totalmente da la espalda a las reses ajena a ello una figura también que grita y una figura ciega también es la figura de su padre en origen en los años 60 la maleabilidad del rostro se hace más presente estas figuras deformadas vistas desde distintos puntos pero sobre todo una carne enormemente elástica una carne que a veces parece en los extremos en descomposición una carne donde aparecen los rosas y una muceta ya en rosas de hecho Bacon aunque había estado había hecho un viaje a Roma había estado dos meses allí él dijo que había estado vagando en torno a San Pedro el Vaticano que no había visto el papa y decía ¿para qué ver el papa? si lo que he hecho son tonterías y no realmente había una especie de como de temor a enfrentarse con la figura del original después de haberlo rehecho varias veces pero por otro lado también esto de algún modo está por confirmar el hecho de que no hubiera visto jamás el original de Velázquez aquí sin embargo ya recurre en estos años 60 a colores mucho más vivos y tenemos también esas presencias aquí más escuetas ya no hay esa parafernalia tan grande de formas lineales superestructuras que lo aprisionan pero sí que se fija en esa figura descompuesta maleable que esa maleabilidad afecta a todo el cuerpo también a sus ropajes como vemos el fondo en negro también de un modo muy radical esta obra es la última importante que hace de algún modo sería la suma o el compendio de todas estas obras sin embargo el artista aparentemente la despreciaba o no la consideraba especialmente y decía puede ser una pos o no decía que esta serie de obras pues realmente no hubiera pasado nada si no las hubiera pintado esa grandiosidad de la figura papal aparece aquí de nuevo aparece también el sistema de cortinas y aparece también el aislamiento extremo en una especie de plataforma como las que está empleando en estos años 60 recordemos que él deja de hacer en el 71 estas figuras de papas pero esta quizá en estos tiempos tardíos es la más relevante y la que mejor expresa esa especie de aislamiento radical de la figura en unos años en que bueno se ha pensado que de algún modo esta serie de papas era el trasunto de la angustia que se sentía en la cultura occidental ante la guerra fría sobre todo en Europa se ha pensado también recordemos que los años 50 son los años del existencialismo los años de la de la de la angustia del ser que había tratado Sartre y que había tratado Camus pero realmente estos son cuestiones de la época que se pueden superponer y que pueden estar ahí pero nunca explicar el procedimiento beiconiano que es sobre todo una especie de asedio de aproximación que al principio tiene en cuenta en mayor medida la imagen del papa pero luego son obras sobre las obras son aproximaciones sucesivas y realmente el papa de Velázquez como pasa con Picasso las meninas se van difuminando y se va construyendo finalmente una imagen que es puramente beiconiana como si no hubiera existido de algún modo la obra de Velázquez que de todas maneras permanece felizmente exenta a todo esto por un lado tenemos a todo beicon pero por otro lado Velázquez está ahí también muchas gracias gracias aplausos